Esta exposición es muy especial para mí, es la primera vez que logro poner junto todo el trabajo que he venido haciendo desde hace un año y medio más o menos. Toda la exposición es pura colaboración, yo no consigo la creación artística si no es colaborando. La obra Tweet ha sido una tremenda sorpresa en colaboración con un fabricante en Marruecos. La obra Reggaetón ha sido fabricada en colaboración con un taller en Alicante. Fabricaron las herramientas específicas para conseguir la letra, esta insignia que es la que yo quería. También los cromados que llevan un proceso largo como son unas obras de interpretación histórica pues llevan un largo proceso de baños de cobre, cromo, etcétera. Es complicado. No puedo hablar de colaboración en esta exposición sin dejar de mencionar la larga colaboración que he tenido con Diana Cuellas. Me ha servido un poco de soporte teórico de alguna manera, de consulta. Ha sido fascinante. La exposición se titula Tus manos están bien. Es un fragmento extraído de esta obra que se llama Tweet. Es una obra hecha a partir de un tuit extraído de la guerra de Siria. Este tuit habla de unas manos perdidas. Yo he encontrado una relación entre estas manos perdidas y las manos que hacen arte. La obra se hizo a partir de mosaicos vidriados pero los que fabricaron la pieza rasparon, han raspado todo el vidriado para conseguir las letras. Un poco se han dejado las manos haciendo esto. La exposición utiliza este texto como idea central porque en casi toda la muestra hay ideas que parecen antagónicas y que conviven en un mismo objeto. Hay tres líneas de pensamientos fundamentales. La que te hablé al principio, que es la que le da el título al principio. La segunda variante es un viaje al pasado. Tiene que ver con los emblemas de los coches norteamericanos en Cuba y todo el set de palabras que más ha usado la revolución cubana. Estas dos cosas aparentemente no se conectan pero están muy conectadas en Cuba. Viven juntas, ¿no? Y era siempre para mí era un reto ponerlas a dialogar. La tercera es el reggaetón. Esta es la más difícil. Llevo años. Al principio no me interesaba como música el reggaetón pero después me di cuenta de que lo que cuenta el reggaetón es interesante. Las historias que cuenta son muy interesantes. El soporte en que está presentado es completamente diferente. He escogido un soporte muy parecido al memorial de Washington, de las víctimas de la guerra de Vietnam, de los soldados muertos. La obra de las estrellas se aparta un poco de estas tres líneas de pensamiento. Se trata de utilizar las estrellas de las medallas y ponerle de nuevo la piel de animal que tienen y concebir una especie de zoológico político. La serie se llama el zoológico político. oficina electoralista. de las interesantes. Gracias.